de la nación del famoso grupito de la fuerza del pueblo, desgraciadamente. Y sobre esa base, un país muriéndose de hambre, con desempleo, en crisis de salud económica, social, tenemos una crisis de violencia en el país que sacude a esta nación. En todos los sentidos. Después de esta llamarita, te concluiré el análisis. Buenas noches. Sí, dígame. La zona del residencial Paseo de Ríos, no se está viendo. Tu canal, mejor dicho, todos los canales, todos los canales, no tienen señal. Dicen que no hay señal. Yo pongo cualquier canal y no tiene señal. Bueno, reinicia el televisor. A ver, muchas veces pasa eso con algunas zonas, con el tabla. Ah, pues está bien, entonces. Muy bien. Bien. Yo sirvo hasta de técnico aquí, muchachos. Bien. Decía, ¿cómo es posible que nosotros, a un grupo de gente que no sacó ni siquiera un 1%, que sacó un 0.00, 0.02, 0.01, nosotros le tengamos que dar a esos pendejos 2 mil millones de pesos? Cuando aquí hay que pedir para regalarle a un hombre la posibilidad de vivir, al violinista, a la operación para su cáncer, una niña que trajimos aquí con problemas de discapacidad física, para cualquier pinta de sangre. Aquí se muere una gente por una pinta de sangre, por no tener 2 o 3 mil pesos. Y como nosotros estamos, un grupo de gángster, que se han enquistado, viviendo de manera parásita, que no les rinden cuenta a nadie, y que lo que hacen es negociar en cada elección para subsistir, y que ahora el sistema político en estas elecciones demostró que no tienen ningún liderazgo, que no tienen base social, y que no tienen nada. Y que los locales y que la apertura en los pueblos es mentira. Y que son un negocio, porque lo único que hacen es negociar con el partido que tiene la posibilidad de llegar al poder. Y si no, pregúntense por qué la mayoría vive quejándose, porque lo único que les interesa es llegar al poder. Entonces yo les pregunto a ustedes, gente que no rinden cuenta, que lo que hacen es cogerse ese dinero y vivir como príncipe a costilla de los impuestos que nosotros pagamos, porque ninguno de ellos trabajan para pagar locales, pagar luz, para pagar mantenimiento, para tener una membresía, y jartarse de los dineros del pueblo. Hasta Guillermo Moreno, que prive en serio, no lo he visto rindiendo cuenta nunca del dinero que recibe de la Junta. Porque ya se acostillaron, viven como sanguijuelas, chupando el dinero del erario público. Y a esta altura del juego aparece una Junta Central Electoral que le deja los fondos. Yo le dije a ustedes que esa Junta iba a dar mucho de qué hablar. Que nuestras Cortes están politizadas y que no sirve nuestro sistema judicial. Es una letrina con algunas excepciones de algunos jueces honorables. Pero la mayoría obedece a intereses políticos y han sido ahí puestos para resolver situaciones políticas de los partidos políticos de turno. Y esto lo demuestra. El presidente quiere tomar una iniciativa de no darle porque ¿por qué tenemos nosotros, usted y yo, que pagarle a unos pendejos que no hacen nada para que vivan a costilla de nuestros impuestos darle dinero para que ellos mantengan sus vicios, sus chulas y su estilo de vida? El que quiera tener un partido y mantener un hogar y pagar un local y pagar agua, luz y teléfono que se faje a trabajar. Que se faje a buscar los fondos para que ustedes vean cómo vuelven los partidos chiquitos a lo que era el PLD a hacer rifa y a vender periódicos y a pedir en la calle. Porque la mayoría eran así y un reguero de miserables y muertos de hambre y patas rajadas. Y se metieron al sistema político que posibilita que lo peor de esta sociedad que los corruptos que toda esa basura vaya a vivir como un parásito a nivel exterior. Por eso yo le llamo exotos como la sanguijuela a chupar a drenar las arcas del Estado. Entonces nosotros no podemos permitir que esto siga sucediendo y cuando veo esto yo le dije a ustedes que esa junta daría muchos dolores de cabeza. Yo le dije a ustedes que esa junta sería un problema y ahí está demostrado que es un problema. Acaba de contradecir al presidente de la República y ahí le están dando los fondos. Decide violentando la misma ley porque para recibir presupuesto tienen que obedecer a lo que establece la ley y esos partiditos todos debieron perder su calidad jurídica porque no existe no llegaron ninguno prácticamente al 5% ni la fuerza del pueblo que era lo que tanto se estaba quejando y se estaba quejando porque estaban soñando que iban a recibir desde el grupo ladrones que está con él ahí los cuartos gratis de los que siempre han vivido. Gracias.